A ver, probando la cervecita irlandesa. ¿Está rica? ¿Está rica? Es suave. Es suave. Sí, es suave. Hay varios tipos. Ahora la otra. Ahora la otra. Déjame abrir la otra. La última tule. La tule. Ahora la tule. Aquí la última tule. Es chocolate bar con alcohol. Entonces ya tienes una idea. Voy, voy, voy. Esta es diversa. Esa es diversa. ¿Cómo que es diversa? ¿Eso qué significa? Tiene otro saborcito. Para mí todas saben igual. No, es alcohol. ¿Dana leche? Acá hay leche, ¿quieres leche?